en la lista de nombres que están siendo considerados para reemplazar al secretario de interior en Washington Ryan Zink. En un comunicado oficial Reyes dijo que es un honor ser considerado para este importante puesto y recalcó que el presidente tiene todo su apoyo y está en sus oraciones mientras analiza la decisión para elegir al sucesor de Zink. Recordemos que Donald Trump anunció que el secretario estará dejando el puesto a finales de este año. Otros posibles candidatos son el gobernador de Idaho, Butch Otter, y el fiscal general de Nevada, Adam Laxout.